¡Cinco! ¡Vamos! ¡Esa! ¡Cuatro cosas! ¡Cuatro cosas! ¡Cuatro cosas! ¡Váyanme! ¡Cuatro cosas! ¡Capidito, vamos! ¡Una leche! ¿Qué más? ¡Uno! ¡Dos! ¡Eeeeh! ¡Dos! ¡Eso! ¡Dos! 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 ¡Son cuatro! ¡Son cuatro! ¡Tres! ¡Vamos! ¿Qué más? ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¡Cuatro! ¡Listo! ¡Amen igual! ¡Siguiente! ¡Vamos a ver! ¡Uno! ¡Dos! ¡Eeeeh! ¡Vamos! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Cinco! ¡Casi! ¡Siguiente! ¡Rapidito! ¡Vamos! ¡Esa! ¡Tres! ¡Vamos! ¡Dos! ¡Vamos! ¡Tres! ¡Eso fue! ¡Siguiente! ¡Uno! ¡Dos! ¡Más duro! ¡Esa! ¡Vamos! ¡Vamos a ver! ¡Dos cositas! ¡Uno! ¿Qué más? ¡Rapidito! ¡Dos! ¡Siguiente! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Siguiente! ¡Eso! ¡Un besito! ¡Un besito! ¡Vamos a ver! ¡Dos cositas! ¡Uno! ¡Y dos! ¡Listo! ¡Siguiente! ¡Gracias! ¡Uno! ¡Venga! ¡Dos! ¡No tan duro! ¡No tan duro! ¡Dos! ¡Tres! ¡Dos! 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 ¡Cuatro! ¡Así pero un poquito escomoturo! ¡Dos! ¡Siguiente! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Vamos! ¡Más suave! ¡Más suave! ¡Más suave! ¡Más suave! ¡Bien! ¡Suave! ¡Cuatro! ¡Más suave! ¿Vas a quedar? ¡Sí! ¡No damos ninguno! ¡Eso! ¡Uno! Que dé la vuelta ¡Dos! ¡Toma tuyo! ¡Tres! ¡Ah! ¡Wow! ¡Eso! ¡Está concentrado! ¡Vamos! ¡Basito! ¡Tres cosas! ¡Vamos! ¡Lo que usted quiera! ¡Uno! ¡Dos! ¡No! ¡Dos! ¿Qué más? ¡Otra cosita! ¡Otra cosita! ¡Tres! ¡Eso fue! ¡Siguiente! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Casi vale! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Eso! ¡Un vasito! ¡Un vasito! ¡Tres cosas! ¡Vaya! ¡Lo que usted quiera! ¡Tres cosas! ¡Tres cosas! ¡Uno! ¡Garre toda esa malleta! ¿Dónde te pertenece? ¡Híjole! ¡No! ¡No le caiga! ¡Ponga la camisa acá! ¡Para que no le caiga! ¡Qué más! ¡Este es una cosa! ¡Qué más! ¡Son tres! ¡Son tres! ¡Y quedan dos cosas! ¡Rapidito! ¡La leche! ¡Y qué más! ¡Otra cosita! ¡Otra cosita! ¡Tres! ¡Eso es muy! ¡Listo! ¡Siguiente! ¡Uno! ¡Dos! ¡Vamos! ¡Tres! ¡Concentrado! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Un poquito más suave! ¡Vamos! ¡Uno! ¡Esa! ¡Ya está! ¡Dos cosas! ¡A la que usted quiera! ¡Una leche! ¡Qué más! ¡Un con tres! ¡Listo! ¡Siguiente! ¡Uno! ¡Vamos papá! ¡Vamos! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Espacio! ¡Cinco! ¡Siguiente! ¡A la ñaño! ¡Más niño aquí! ¡Uno! ¡Espacio! ¡Espacio! ¡Y cuando vamos por acá! ¡Dos! ¡Esta! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Siguiente! ¡Vamos! ¡Tú haces acá para que más cómodo! ¡Eso! ¡Eso! ¡La verdad de una vez! ¡Tres cosas papá! ¡Tres cosas! ¡Vamos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Qué más! ¡Qué malas! ¡Te falta uno! ¡Te falta uno! ¡Y! ¡Tres! ¡Eso fue! ¡Siguiente! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uno! ¡Vamos! ¡Uno! ¡Tiene la cara y la huelpica! ¡Tiene la cara y la huelpica! ¡Tiene la cara y la huelpica! ¡Arriba! ¡Tiene la cara y la huelpica! ¡Miren! ¡Ahora así! ¡Me voy así! ¡Uno! ¡Háganle así! ¡Así! ¡Dos! ¡Así pero para acá para la mesa! ¡Así está bien! ¡Así está bien! ¡Háganlo! ¡Dos! ¡Háganlo! ¡Tres! ¡Duro! ¡Duro! ¡Cuatro! ¡Duro! ¡Duro! 5, agarre 2 cositas 2 cositas, vaya 1, solo 2 cositas, vaya listo, siguiente venga papá gane pues, 1, así mismo, más duro 2, así mismo, más duro, vamos ya, eso paso, paso, agarre un paso premio se ganó el premio ok, ya vea, eso a la orden, caguito siguiente, 1, más suave 2, más suave más suave 3, 4 1 2 3 4 5 siguiente 1 1 1 eso listo vamos así vamos así vamos así listo, 3 3 cosas 1 2 2 listo listo ¿por usted? ¿está grandecita? bueno, vale a la orden 1 2 3 3 4 agarra un vasito 2 cosas 2 cosas que agarrar 1 y 2 listo a la orden agarra un vasito vamos a ver que le toca 2 cosas lo que va ganando no repite 1 1 1 y 2 listo agarra un vasito papá un vasito 2 2 2 vamos, 2 cosas agarre 2 cosas vaya ajá, agárrelo ¿qué más? lo que quieras agarra otra cosa agarra otra cosa eso fue listo a la orden agarra un vaso agarre un vasito agarre cualquier premio papá le tocó la bolsa agarra un vasito 4 cosas vecina lo que usted quiera 1 2 3 y 4 siguiente un vasito 3 cosas 1 2 3 vamos agarre un vasito vecina 2 cosas vecina lo que usted quiera 1 2 los niños que no han ganado señora, está a este lado los que no han ganado solo los que no han ganado por favor hágale agarre un vasito sáquenle las otras cosas por favor 2 cosas bebé agarre 2 cosas aparte de ahí 1 1 y 2 no me se me coleen la filita por favor agárrenle un vasito 4 cosas bebé lo que usted quiera 1 2 3 3 3 que más que más quiere agarrar 4 listo agarre un vasito por favor 4 cosas lo que usted quiera vaya 1 2 3 y 4 siguiente 3 cosas agarre 3 cosas los que no han ganado los que no han ganado por aquí 1 2 3 3 ven las cosas agarre 2 cosas bebé 1 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 4 4 8 2 2 1